Por libertad, que ha venido por un sueño que me ha llegado a continuar, cambio, amor. Felicidad, que la suerte sea suerte y todo lo que hoy debe causar, cambio, amor. Por libertad, que ha venido por un sueño que me ha llegado a continuar, cambio, amor. Felicidad, que la suerte sea suerte y todo lo que hoy debe causar.